Carlota Corredera se ha pronunciado sobre el despido de Paspadilla, esta señora estuvo ayer como ya sabemos en el concierto de Rocío Carrasco, bueno que organizó supuestamente Rocío Carrasco para homenajar a su madre y de paso dicho sea aprovechar la coyuntura para erigirse como máxima representante del feminismo sin comerlo ni beberlo, este ha estado obviamente Terelo y toda la gente ahí sus pelotas, pues su gente que la apoya ciegamente, que bueno está bien que tenga su gente pero que no nos intenten meter una mente a nosotros, a los que no es que, o sea porque no tenemos que confundir como dice la verdad Triviño que prácticamente el que no le crea a esta señora entonces es un negacionista, no, nadie ha negado ni nadie niega, yo creo que prácticamente ninguna persona aquí en este país niega que exista la violencia machista, obviamente todos sabemos que existe, lo que hay gente que no le cree la historia de Rocío Carrasco en ese tema, con Antonio David, el tema del maltrato y sobre todo porque la ley lo ha dicho, que no hay pruebas, ni hay indicios, ni hay nada, entonces tenemos que creer la justicia así como cuando se cree la otra sentencia cuando les da la gana, ¿no? Entonces dicho esto, esta señora Garbota Correa estuvo allí en el concierto y fue entrevistada por la gente de Semana, de la revista Semana, le preguntaron, bueno lo típico estamos aquí contra la mujer, el tema, o sea la violencia contra la mujer y toda la película que ella se marca, ¿no? Que de paso no se lo cree ni ella misma, ¿no? Una subida al carro que ni Dios. Entonces, la cogieron, la entrevistaron y le hicieron preguntas sobre Paspadilla y dijo simplemente que ella no, no puede opinar sobre un despido de una compañera, pero ¿por qué no? Y sobre todo porque no tengo ni idea de lo que ha sucedido, porque no he hablado con ella, o sea tú eres una mal compañera que hace más de dos meses que pasó esa cuestión, que salió a la luz, que ya de todas maneras ya se había sabido en su momento que después de dos días de la discusión o un día después ya se había dicho y había resonado mucho que ya había sido despedida ese mismo, o sea al día siguiente. Por tanto lo que está haciendo Paspadilla en teoría es incoar una demanda contra obviamente Mediaset para que la indemnicen o declaren de paso ese despido nulo por vulnerar su derecho a la libertad de expresión, ¿no? porque obviamente fue por eso que le echaron, pues por ese lado. Entonces dijo, ¿qué otra cosa dijo Carlotita? Dijo, empecé con ella, la primera directora que tuvo Paspadilla fui yo, como siempre diciendo que ella es la directora, todos los días se lo dice a todo el que encuentra por la calle. Sí, ya lo sabemos. Carlota, tú eres la directora, eres la más guay de todas. Entonces, ¿tengo una relación súper buena con ella? Sí, parece que sí, porque no metiste ni un dedo por ella después de esa discusión con Belén Esteban. ¿Más falsa? ¡Falsa! Entonces, como decía Hugo Sierra, ¡falsa! Dijo, tengo una relación muy buena con ella y aclaró, no he hablado con ella. Mira tú qué amiga, ¿no? Tengo una buena relación pero la echaron en febrero, en enero creo que fue, y resulta que ahora la señora no se ha adignado a hablarle un momento a ver cómo se siente Paspadilla, ¿no? Qué falsedad más grande. Y así, con esa falsedad, la misma falsedad del feminismo, ¿eh? De ahí se puede sacar y medir. Entonces dice más cosas, fijaos lo que dice, fijaos. He tenido conversaciones con ella, que no tenían por qué, o sea, no tenían que ver nada con la situación laboral. Bueno, entonces, ¿qué quedamos? ¿La llamaste? ¿No la llamaste? Hemos hablado de otras cosas. En algo así, no tengo ningún problema en llamarla. El otro día pensé, tengo que llamarla, pero no encuentras el momento. Vamos a ver. Pero si te interesara, Jack, ¿por qué si llamas a Rocío Carrasco cada tres minutos? A ver, ¿por qué te interesa? Es demasiado. Entonces dice, es una currata y es una nueva etapa para ella. Claro, porque simplemente ya tiene una competencia menos la carlotota, ¿no? O sea, ya por fin se quitó una de encima para que le den más días. Eso es todo lo que ella quiere. Así que no me venga con cuentos. Tres fallos. Decir que se lleva excelentemente bien y no la ha llamado en ningún momento. Segundo, decir entonces luego una contradicción que ya ha hablado con ella, pero que no hablan de ese tema. O sea, en la misma conversación con la revista Semana, ahí en plena alfombra roja del tema del concierto, en la entrada del concierto, se contradijo dos veces. O sea que la señora, así como en los juzgados cuando fue a declarar, también no sabe nada, no me acuerdo, estaba dormida en ese momento y no sé nada. Eso es lo que dice ella. Y nada, el concierto, bueno, voy a hacer otro video analizando un poquito de los detalles del concierto de ayer de homenaje a Rocío Carrasco. Perdón, Rocío Jurado. Bueno, estoy viendo una foto de Kiko Rivera que lo disfrazaron de simio aquí en Sálvame, que de verdad es que esta gente tiene unas ocurrencias. Voy a ver si la pongo aquí para que la veáis. Bueno, ya ha sido así, pues ya ya visteis la foto, pero me hizo muchas gracias a foto. Bueno, lo dejamos hasta aquí, amigos. Un beso para todos. Hagan el bien sin mirar aquí. Chao.